Mi primera vez acá en la Feria Internacional del Libro No solo con mi stand y no solo porque estamos regalando un auto Entre los que vengan acá y se den una vuelta Sino que también estoy lanzando mi libro La Diversión es un negocio serio Lo estamos lanzando y que tiene más de 80 ilustraciones Y que habla un poco acerca de cómo pasé de jugar videojuegos A regalar departamentos Porque muchas veces estás en tu smartphone Te llegan notificaciones que estás por aquí y por allá Te distraes con Facebook, con Instagram, con TikTok Y no lees, o sea no realmente te concentras en leer Y tener algo físico y tangible y que tú te comprometas algo Es algo que muchas de las nuevas generaciones ahora están sobresaturadas Es la magia de los libros de poder congregar conocimiento a nivel global Y de diferentes perspectivas, diferentes géneros en un solo sitio Así que si pueden, si les gustan los libros, vénganse a la Feria del Libro Bueno, saludos a la Universidad UCH Felicitaciones por el super aniversario Y le mando un super abrazo Y cuídense y sigan haciendo cosas chéveres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!